Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a querer que utilicemos en los primeros minutos de la conversación? Ella. Ella. Vamos a pasar una noche contigo, con ella. Pero siempre arrancamos en el mar y pregunto a mis invitados e invitadas qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía, la relación es... El mar estaba en mi casa. Yo he nacido a tres calles del mar. Entonces el mar ha estado... Cuando estaba así era todo muy bueno y muy bien. Pero cuando el mar... El mar es muy misterioso. Tiene unos giros muy importantes y muy peligrosos. Hay que tenerle mucho respeto al mar. ¿Le tienes? Muchísimo. Porque he visto lo que hay y lo que hace. ¿Tú oías desde casa el mar? Sí. ¿Tú recuerdas estar acostada en la cama y escuchar cómo rugía y cómo cuando estaba calmado, dices, te producía calma? Sí. Y cómo cuando de repente se revolvía, te contagiaba. El miedo, el miedo, el miedo a que llegara hasta las casas y nos ahogara. Cuéntame, ¿cómo era ir con tu abuela al cine? Aparte de que yo dormía con ella, y ella era la que me protegía cuando yo tenía miedo de que el mar se ponía bravo y furioso. Ella me consolaba. Ir con ella al cine era todo un ritual especial. No... A ver, me sacaba del colegio y me llevaba al cine. Mi madre se enfadaba mucho. Y ella, ¿no la puedes sacar del colegio para llevarla al cine? Pues sí. El colegio que aprende. En el cine aprende más. Y nos íbamos todas las tardes. Todas las tardes. Entonces el cine era de aquellas sesiones continuas. Y las películas se acababan, empezaba otra, luego otra vez, y lo mismo, y lo mismo. Sí, sí. Y bueno, pues ella me llevaba la merienda, merendábamos en el cine, ya. Si entrábamos a las tres de la tarde, salíamos a las nueve y media o las diez de la noche. ¿Por qué decía ella que en el cine aprendías más? ¿Qué le producía a ella estar en el cine? Pues supongo que a ella el cine le... Yo creo que le impactó y fue algo que descubrió. Porque ella venía del campo, pero del campo no, del campo de un chozo. En pleno monte. Porque ahí es donde tuvo sus doce hijos, ella sola, con su marido pastor. Cuidaban ovejas. Y me imagino que en aquellos pueblitos hablarían de lo que era el cine, pero no había cine. Y cuando llegó a Barcelona, descubrió el cine. Y iba todos los días. Y me llevaba. ¿Tu abuela te vio? ¿Te vio alguna película? No. No. No, no. ¿Y en Cúpula Venus te vio tu abuela? No. No, no me vio... A ver, me vio... Sabía, pero ya estaba... Ella vivió 99 años. Pero ya dijéramos que no estuvo bien del todo, ¿no? Entonces tenía mal de la cadera, las piernas, todas esas cosas. Y entonces ya la pasó mucho tiempo en la cama y a veces no conocía. ¿Tú dirías que fue ella quien te metió a ti el gusanillo al llevarte, al creer en ti, al protegerte, al cuidarte? Sí. Sí. Bueno, evidentemente sí. Pero mis padres también me llevaban, ¿eh? Mi padre me llevaba a bailar. Por la noche a los bares, a las ventas y todo eso. Entonces ella me llevaba al cine. Lo tenías todo. Sin embargo, bueno... El artisteo estaba ahí. Estaba en casa. Sí o sí y no podía evitarlo. Tú eres chiquitilla ahí en la churrería. Sí. Da, que te pego bailando. Sí. Te ponía tu padre. Sí, pero bueno, también venía alguien algún, como era también cantador aficionado. Sí, sí. Y amigo de todos los cantadores de Valderrama, de Marchena, de toda esta gente cuando venían. Me hacía bailar para ellos. ¿Y tu madre? No, mi madre no quería que bailara. Mi madre quería que estudiara comercio para los números, para llevar el negocio. Los números. Ella quería que los números. ¿Y no te ha venido bien eso también para tu vida? ¿El aprender números? Bueno, no sé, porque el director de la academia donde yo iba al colegio, como siempre estaba actuando y cantando y bailando, pues él me vio muy artista. Y entonces me dijo, hablo con mi madre, le dijo, le quiero pagar la academia de piano, toda una carrera de piano y de solfeo y tal. Y me dijo, no, no, mi madre dijo, no, esto no. Para ella no, para ella no. Que eso me hubiese venido bien. Pero bueno, también me ha venido bien sin el solfeo, sin el piano, sin nada. Bueno, hemos dicho que vamos a pasar una noche contigo, una noche con ella, que es el seduño que te has puesto. Ella, hay solo tres escenas de tu vida que voy a recuperar en esta entrevista, solamente tres. Una de ellas sé que te va a emocionar y te va a traer también bastante buen rollo. Vale. Vale. Pero estoy ya emocionada. Vale, venga. Vamos a escuchar la primera voz y verás que te va a poner una sonrisa. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta noche está previsto empezar el programa con una canción que se titula Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Yo tengo un susto que no puedo cantar esta canción. Lo siento mucho, pero mis compañeros tienen un valor tremendo. Ahí están listos para cantarnos esta rumba magnífica. Bueno, suerte a todos, ¿eh? Vale. Estoy aquí yo, ¿eh? Dios espera. Qué malos son los lujos y los marenos. Son malinos, son los hombres. Malísimo, malísimo. Lo que quieres es que me coma el tigre. Ah, 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 ah. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Oye, qué maravilla el hola, Rafaela. ¿Qué ha sido para ti, Rafaela Carrá? Muchas cosas, muchísimas, muchísimas. No solamente que ella me enseñara todo lo que hay, lo que es la televisión en directo, porque nosotros hacíamos programa de lunes a viernes, por la tarde y luego por la noche el viernes. Llegabas allí a Televisión Española a las 11 del mediodía y salías a las 4 de la mañana el viernes. Pero hacíamos hola, Rafaela, los viernes y luego esta tarde con Rafaela. Entonces, era continuamente, era, aparte ya te digo que todo lo de la televisión en directo y, sobre todo en directo, ¿eh? Sobre todo en directo y eso te provocaba una adrenalina que solamente te lo provoca en directo. Y es como el teatro, ¿sabes? En el teatro te pasa lo mismo que cuando haces televisión en directo. Y ella, aparte de eso, es que era una persona, es que no fue una compañera de trabajo, era mi familia, me quería muchísimo. Y me iba a su casa y me iba los veranos al Argentario con ella. Y pasaba, bueno, me tenía mi, ella me tenía mi sitio, mi apartamento, en Roma también. Me iba con ella a los programas de cuando estaba en Italia, en Roma, haciendo también Telecinque y Asus. Y hemos tenido muchísima relación porque después de que ella no estuviera aquí en la tele, ella venía. Ella, ella ha estado viniendo siempre, pues, tres o cuatro veces al año, ¿eh? Bastantes. Siempre me llamaba, vámonos a cenar, que me tienes que informar, poner al día. Y se reía porque yo la hacía reír mucho. Y ella, aparte de, me enseñó una humanidad que siempre la llevaba encima. Ella era así, humana, era muy inteligente. Es, para mí es, para mí es. No tuviste profesora de piano, pero tuviste a Rafael Acarra. Sí. No me hizo falta el piano con ella. ¿Os presento Juan Luis Iborra? Sí. ¿Os presento él? Sí, me llevó Juan Luis Iborra al programa. Él estaba de guionista con ella. Juan Luis Iborra me ha llevado siempre a todos los programas que él ha hecho, de guionista. También me llevó muchísimo antes a un programa que se llamaba Contigo, que se grababa en Mallorca. Martín Maqueda era el realizador, hace muchos años. Y sí, me llevó Juan Luis. Pero ella, yo estaba en maquillaje, ella vino a mirarme para ver, porque a ella le gustaba siempre todo lo que tenía que tratar en su programa. Lo tenía que conocer antes, lo tenía que mirar. Era muy intuitiva, si le gustaba, si no le gustaba, si había algún rasgo que ella tuviera que significar o no significar. Y entonces, bueno, pues vino a verme y siempre lo contaba ella. Estaba maquillándose, tenía como los papeles así para que no se manchara y estaba con un ojo así. Y entonces ella entró y dijo, Loles. Pero ella decía, Loles. Yo hice así y entonces ella dijo, me deslumbró. Cuando me miró, me deslumbró. Con esos ojos muy vivos. Y yo sabía que ella tenía que estar conmigo. Es lo más bonito que me han dicho nunca. Es que tú deslumbras, Loles. Uy, calla. Entonces, fue maravilloso estar con ella. Bueno, mira, vamos a saber quién está detrás de este pseudónimo. Ella, ya he citado, hemos citado a las dos. Loles. Sí. Pero deja que no sea yo quien presente quién eres. Loles es tan especial, singular, teatral. Es muy Loles. Loles, todo corazón, ser borrea y buen humor. Es muy Loles. Loles León, bienvenida al faro. Mara Torres, bienvenida, bien hallada. ¿Por qué te has puesto ella? Por una noche con ella. Entonces, como ibas a decir, esta noche estaremos con ella. Bueno, me lo ha dicho Rafa Pontes, que venía conmigo, que digo, ¿y qué pseudónimo le digo yo ahora? Y me dice, ella. Digo, pues venga, voy a poner ella. Jo, fíjate en el ratito que llevamos de conversación, como hemos ido helando todo. O sea, como de repente de la abuela, pasamos a esa clase de piano que nunca se produjo. Como nos vamos a Rafaela Carrá, y a Lola Rafaela, y a Jolís Iborra, que ha hecho este espectáculo para ti. Sí. Que ha escrito para ti, que lo ha escrito en el confinamiento. Sí. Y que tiene esta presentación que tú has dicho, hombre, Rafaela Carrá me dijo algo muy bonito, que yo brillaba. Pero esto, ser muy Loles, ser singular, ser especial, ser única. Pues como lo veo en una canción, pues como si no fuera para mí. Y, te lo juro, si empezamos así, ellos cantan y yo salgo y yo, de pequeña quise ser francesa, porque siempre amé la marseillesa. Es la canción, no lo veo como para mí personalmente, quiero decir, todo esto. Yo extrapolo mucho todo. Entonces, pues bueno, es la canción del espectáculo y es como si no fuera conmigo. ¿En qué momento te dijo él, estoy escribiendo esto para ti? Porque fue en la época de pandemia, ¿no? En el confinamiento. No, él me llamó y me dijo, oye, te he escrito, he escrito un, 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 bueno, una especie de espectáculo. He empezado a escribir y te voy a leer cinco páginas. Si te gustan, sigo y si no, pues lo dejo, porque era la tercera ya que me escribía. Yo le decía, no me veo, no me veo. Entonces, las leyó y yo me divertí, me reí y me emocioné. Y entonces le dije, pues sigue, sigue, porque me gusta muchísimo, sigue. Venga, vamos a, vamos, seguro que vas a hacer algo que me va, esta vez sí. Esta vez lo hacemos, Juan Luis. No vamos a meter en este fregado. Hay una parte que me encanta del principio, que es cuando hablas de los sueños, ¿no? De que la vida es una sucesión de sueños que algunos se cumplen y que otros no se cumplen. Pero en tu caso, los que no se cumplen, te los puedes inventar y los puedes representar. Pues eso es la magia del teatro. Pero tú dirías que has cumplido tus sueños, o por lo menos que el sueño que tenías de pequeña lo has cumplido. ¿O no era este? El estar encima de un escenario, sí era este. De pequeña, sí, a ver, de pequeña, lo que pasa que luego ya cuando empecé la adolescencia y todo eso, entonces ya pasé y dejé el taconeo y el gitaneo este que tenía yo, venga, el flamenqueo y todas estas cosas y ya quería ser teatro serio y todo eso. Y entonces tuve el gran sueño, que ese sí que no lo he cumplido, el gran sueño no, tener un teatro. ¿Dueña de un teatro? Bueno, dueña, sí. ¿Tener un teatro? Sí. Como Lina Morgan que tuvo la latina, que es donde estás ahora haciendo la función. Donde estoy honrando a Lina Morgan todas las noches. Eso, ese no lo he podido tener y ya no lo voy a tener, pero vamos. ¿Quién sabe? No sé, no, es que no los rifan. Oye, ¿sabes que tengo otra escena para ti, Loles León? Ah, vale. Otra escena mítica en tu vida y también para muchos de nosotros, que es esta. Bueno, voy a poner un poquito de música. Otra. Esta también es de llorar, ¿eh? En el coche va Loles León con Vizor Abril y con Antonio Banderas. Quiero que escuchemos esas voces. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no merece en paz. Pum, 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 pum. Cuando tendrá miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para el silencio. Resistiré para el silencio. ¿Dónde se da tu cabeza con este final de Atame? A ver, se me han revelado los recuerdos y me has puesto contra la pared, Mara. Porque ahora mismo estaba yo ya en ese coche y todo lo que vivimos en esa película. Todas las cosas que compartimos con este que parece un niño, Antonio. Ahora le voy a ver. Pero, este, y ella también. No, fue un rodaje duro porque Pedro ahí nos sacaba. Nosotros llegábamos y teníamos una cremallera como esta que traigo yo, la abría. Y empezaba a hurgar, hoy os voy a tocar algo aquí, que podáis. Y sí, fue una película maravillosa para mí. Es de las mejores. Yo he disfrutado mucho con esta película. Porque yo a veces, viendo esa última escena, que, bueno, luego la verdad es que la canción Resistiré, como se hizo un himno de confinamiento, pero antes esa canción significaba muchas cosas. Muchísima gente habrá ido en coche cantando esa canción Resistiré y muchos aprendimos la letra por el final de Atame, que efectivamente es una película compleja, muy dura, sangrante, con una temática que desde mi punto de vista hoy sería impensable. Sí. Impensable. Pero yo siempre pensaba que en ese coche estaban los sueños de tres intérpretes. Sí. Los sueños de Victoria Abril, de Antonio Banderas y los tuyos, Loles. Sí, 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 ahí estaban. Pero el final es que, en realidad, siempre... Yo lloro siempre con ese final porque veo tres perdedores, pero cargados de esperanza, de energía y de lucha, por eso cantan, ¿no? Resistiré. Porque a pesar de todo, son tres mierdecillas, pero van a convertirse en lo que quieren ser, en lo que cada uno sueña ser. Ella dejar el porno, las drogas, él también sanar la cabeza, superar la pérdida de los padres, y ella pues seguir teniendo a su familia unida, Lola, y tirar de ella para adelante como lo hace hasta ahora, ¿no? Son tres perdedores, pero que al final... Bueno, porque metafóricamente está la carretera, ¿no? Que van hacia eso, hacia conseguirlo. Entonces es una película tan, tan, tan... que enseña tanto y que dice tanto, que siempre me ha gustado mucho ese final. Tú que eres experta en reinventarte una y otra vez. Lo sorprendente es que cada una de las generaciones te pueden relacionar con algo vinculado a su vida. Por eso una noche con ella es también un poco memoria colectiva, ¿no? Porque son los últimos... Pues sí, son los últimos medios hilos, desde los ochenta hasta ahora. Sí. Y tú has sido representante de todo. Cuando ha habido que hacer teatro, has hecho teatro. Cuando estaba Almodóvar en su punto álgido, trabajabas con Almodóvar, has hecho series de televisión, haces tu cara me suena, o sea, te pones en todos los fregados, ¿no? Sí. Pero ahora cuando sales al escenario, cuando sales con la lentejuela puesta y el público abre la boca, porque tú tendrás que notar que hace algo así como... ¡Wow! Sí. ¿Qué sientes, Loles León? Pues mira, me emociono mucho y me río mucho porque me da timidez. Yo no lo parezco, ya lo sé. Pero esas cosas... Y entonces yo estoy ahí preparada y ellos, sí, bueno, me dicen... Me dicen muchas cosas. ¡Papas! ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! ¡Menchu! Y yo me giro con los chicos que están preparados para bailar y yo... ¡Ay, ay, ay! Les digo... ¡Ay, ay, chicos! Y ellos se ríen. Porque, claro, ya me conocen, ya saben que yo estoy ahí ahora ya como un flan. Y entonces me recompongo, respiro hondo y doy las gracias, tiro unos besitos. Bueno, esta noche vamos a... ¿Sabes? Empiezo. Porque si no empiezo, yo me derrumbo. Porque todas estas cosas, fíjate que no las sé llevar. No sé llevar la... No sé. Yo a mí dame muchos inconvenientes, mucha... Algo que me cueste mucho, pero lo fácil, lo que... Como te lo pone el público, luego cuando aplauden tanto, se ponen de pie tantos bravos y yo... No, a ver, a ver. Esperad que os voy a decir una cosa. Quiero que acabe pronto. Bueno, son cosas que... Se trata del pudor escénico. ¿Piensas en alguien cuando sales al escenario o cuando te aplauden al final? Pues pienso realmente en que... En el teatro. ¿Sabes? En que el teatro... ¡Guau! El teatro sigue, el teatro no decaerá nunca. El teatro está lleno. Y entonces eso es lo que más... Pienso en el teatro siempre. Y les hago al público... ¡Ay! El teatro... Si nos encontramos en la cola de un cine, de un teatro... Pienso en eso. Porque el teatro es... Es vida. Está ahí. Está vivo. Y ahí es donde creo que... Porque la gente, el público que viene, piensa que está en el sofá de su casa. Yo siempre pienso. Está en el sofá de su casa. Está con un chándal. Está tranquilo. Se va a levantar. Se va a duchar. Se va a vestir. Va a salir. Va a coger un metro. Un taxi. Un autobús. El coche. La bicicleta. Lo que sea. Se va a ir a comprar una entrada. Y va a venir al teatro. Maravilla. Bueno, vamos a despedirnos en un faro. Lo les león. Mira. El faro. El faro cuenta mucho también en mi vida. El faro es algo que hemos tenido. Porque en la Barceloneta teníamos el puerto. Teníamos el faro. Teníamos todo. La placeta que le decíamos. Teníamos donde atracaban los barcos. Donde los arreglaban. Y luego otra vez salían a la mar. Al puerto. Y ese... Yo siempre he soñado. También era otro de los sueños. Mira que tampoco lo hice. Subirme de polizón a un barco y... Y salir a la mar. A ver a dónde iba. Bueno, yo quería ir a Hollywood. Que luego fui. Se cumplió. Pero sí que el faro... A ver, siempre el faro... Yo tengo un faro en mi casa. Tengo un faro que lo compré en la Barceloneta. En una tienda que vendía todo artículos de pesca. Y tenía un faro pequeñito. Para una persona que le gustaban mucho los faros. Un directivo de una televisión. Y entonces... Escribí un programa... Para la televisión. Que trataba de comida y más cosas. Y lo llamé el faro. Y no me lo quisieron. Anda. Pero tengo el faro y no se lo regalé. Como no me lo dio, me lo quedé. Qué historia más bonita. Es así. Y te has quedado con tu faro. Tengo la historia y pone el faro... Ni necesitaste las clases de piano. Ni necesitaste aquel faro... Aquel directivo. Pero el faro lo tengo. No se lo regalé. Pero el faro lo tienes. Sí. Porque el faro... Yo sé que siempre... Tengo que tener un faro. Claro, claro. Te lo quedaste. Claro, claro. Me lo quedé porque dije... No. Es mío. El faro es mío. Me guía. Siempre tengo el faro para volver donde quiera volver. Dime con quién estarías. ¿En ese faro? ¿Y qué música sonaría? Bueno, sonar... Sonaría... Ahora mismo, en ese faro estaría con alguien que tendría que poner música de Spiderman, sobre todo. ¿Con Telmo? Claro. ¿Con qué nieto? Sí, ya, ya. Vamos al faro. Y tendría que poner la música de Spiderman. Spiderman, sobre todo. Pero vamos, ¿qué es lo que más? Porque ayer hablábamos de eso, ¿no? De la última de Spiderman que me ha dicho están todos, ya, ya. Todos los Spiderman en la última película. Digo, bueno, vamos a verla. No se ha estrenado. Se va a estrenar ahora. O sea que tendría que estar con todas las músicas de Spiderman y con mi Telmo. Ahí, en el faro. Dando luz a los barcos y a los marineros. Porque yo a él se lo explico. Los faros dan luz a los barcos para que los marineros vuelvan a sus casas. Aquí tienes, la banda sonora de Spiderman. Esto es lo que pondría. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Mira. Nos vuelve locos. A él y a mí. Maravilloso. Gracias por ver el video.